En el episodio pasado, hablando del comercio de la Bañeza, hablé de la plaza de Abastos, de las ideas que propuso la Bañeza hoy para que cobrara vida, para resucitarla, y eran cosas tan baratas como comprar unas plantas de plástico, pintar unos murales de grafitis en las persianas y hacer, lo más importante, porque claro, estas medidas da igual que reformes todo el interior si la gente no te va, y si la gente no te va porque se lo pones difícil, y si la gente que viene de fuera no tiene dónde aparcar y le vas a cobrar por aparcar cuando pones plaza de aparcamiento, entonces la gente no va, porque a mí me dices vete a la plaza de Abastos a comprar, que tienes el pescado muy barato, o vete al Mercadona que vas a encontrar aparcamiento gratis, y no te vas a tener que preocupar si tienes el coche media o una hora, porque pasas por caja, te pasa el ticket de parking y no vas a pagar al salir del supermercado. ¿Tienes la comodidad de que llegas y aparcas? ¿Tienes la comodidad de que llegas, aparcas y no te preocupas de que tienes que cambiar el ticket? ¿Por qué no tienes que pagar ticket? Te ahorras el dinero del aparcamiento, o sea, comodidad, la gente busca comodidad. Yo en la calle, por ejemplo, esta del teatro había una tienda de mantas, me acuerdo yo que además fue, se anunció en el periódico, y el problema cuando se cerró esa calle, al tráfico que ahora solo puede entrar cuatro vehículos, dos privilegiados, que está muy bien, o sea, está muy bien que haya calles con terrazas, y que haya calles peatonales, y una de las cosas que metió la pata al azuelo, y que yo se lo reproché y me quitaron la campaña de Navidad, o sea, una campaña que empecé haciendo yo, sí, pero muchos no lo sabréis, la campaña del comercio local, de Navidad de promoción del comercio, la inventó la Asociación Agrupación de Empresarios Bañezanos, a AGEBA, y con la colaboración del periódico La Bañeza Hoy, que tanto nos critican la gente en la ciudad, y muchas veces sin saberlo, porque lo han oído a la terceros, y no saben de lo que hablan, porque critican al que ha hecho más por esta ciudad que nadie, porque no hay ningún, ya no te voy a decir medio de comunicación, ninguna otra persona ha propuesto las ideas que el periódico La Bañeza, yo he propuesto cómo crear plazas de aparcamiento para que haya más plazas de aparcamiento, para que se puedan dejar la última vez en la calle ahí en frente de Correos, para quitar la traba, al lado del edificio de Correos, donde Zarabanda, Musical Zarabanda, hay muchas persianas de garajes, entonces ahí no se puede aparcar en fila, porque claro, si ahí va a dos, pero propuse hacer en batería, en frente, digo, en frente no hay, cambias el aparcamiento de línea, quitas el aparcamiento de acá, porque son todas entradas a parques, en vez de cordón, cordón, pones batería, y aparcan allí un montón de coches, como también propuse para las piscinas climatizadas, que no daban pérdidas, o sea, para mantener el empleo de dos personas que yo considero que me traicionaron, o sea, yo los consideraba amigos, pero las cosas que dijeron de mí, pues no me gustaron, ¿no? Los oborristas que están trabajando allí, o sea, yo hice cosas para ayudarles, para trabajar, para que tuvieran un empleo fijo, porque había uno que se iba a marchar a Argentina, porque estaba tan mal aquí la cosa, logré que la piscina climatizada, la bañeza, no solo fuese una realidad, sino que propuso ideas incluso para que fuese rentable, para que poder conservar ellos el puesto de trabajo todo el año, y luego alguien, tanto Vizo, Vizo me dijo una cosa de mí cuando, no sé qué, o sea, que hubo un... que no quisieron que entrara yo a los vestuarios de las piscinas, porque dije que me... que había visto... o sea, un delito de odio, homofobia, por una ciudad muy... mentalidad cerrada, o sea, que más da que sea yo maricón, o sea, yo por ser un maricón, no me puedo compartir vestuarios con los hombres heteros, o sea, y... anda que un hombre hetero no anda diciendo, mira qué tía más guapa que tetas tiene, y porque lo diga yo lo mismo de otro hombre ya, joder, se cayó el mundo encima, anda que no me critieron y me pusieron a parir, el mismo que... igual diciendo, mira qué tetas tiene la otra, hay gente que va diciendo eso, y porque dije yo que me había... que había visto un... un señor adulto, o sea, un padre que tenía un niño, que estaba bueno, o sea, si dices tú que ves a una tía buena, oh, bien, ahora hay que aplaudir, oh, qué tía, pues bueno, pero si dice un señor homosexual que ha visto un tío bueno, pecado, bueno, quitando disputas, yo propuse crear una cafetería en la piscina, de... climatizar la bañeza en la peleación que se hizo, etc., una pequeña vara allí a la esquina del paseo, para que pudiesen entrar las madres, en los cursos de socorrisma de los niños, y tomarse un cafelito, y entonces con los cafelitos, algo barato, algo barato, o sea, bueno, claro, ponemos una concesión municipal, y hoy pedimos 300 euros, y mañana nos subimos a la parra, y para hacer negocio, vamos a ver, tú pones una cafetería, le cobras un precio módico, pues la alquiler, porque en invierno va a tener cuatro clientes, pero oye, das el trabajo, el empleo a una familia, y pues las madres que iban a recoger al niño, el curso de la piscina climatizada, como ocurre en la piscina municipal de Zaya, pues se toma un café, mientras vengan los niños por una vidriera, y esperan a que terminen el cursillo, para llevárselos a casa, ¿no? Esta idea la propusí yo, o sea, yo he propuesto un montón de ideas para la bañeza, para que mejoren, propuse las ideas de mejor el paso a nivel, propuse, ya, lo del paso a nivel, cuando se asaltó así, lo propuse yo en el adelante bañezano, pero yo te estoy hablando, en la década de los 90, porque antes estaba de tablas, no sé si os acordaréis, o sea, yo he propuesto mejorar sentidos de calles, rotondas, plazas, etcétera, o sea, la bañeza hoy se ha desvivido, otros no han hecho nunca nada, pero yo me he desvivido por ayudar a una ciudad que encima, lo único que he recibido, o lo que más he oído, han sido reproches y quejas de gente hacia mí, que no entienden mis rozamaneamientos Asperger, bueno, a lo que iba, en el episodio anterior comenté que había gente que tenía un negocio en la ciudad, que iba desde casa al negocio, a pesar de que fueran 100 metros, andando en coche, y aparcaban el coche a la puerta de su negocio, vale, tú tienes un negocio, quieres que te vayan clientes, y si la plaza de aparcamiento que hay delante del negocio, la tienes ocupada con tu coche, pues no queda espacio para que aparque el cliente, esto me ocurrió con varios de Fernández Cádorniga, Velasco, pinturas Velasco, está lejos, está allí a la punta, saliendo a la plaza de Reyes Católicos, y puedes aparcar, o sea, yo quiero ir mañana a comprar un bote de pintura, si llego, aparco a la puerta de Velasco, un bote de 25 kilos, hay cosas, una manta, un mueble, yo qué sé, hay cosas que tienen su peso, y si tú vas de un pueblo de la comarca de la Valleza a comprar, y no puedes aparcar, para cargar y descargar, para llevarte la mercancía, tienes que aparcar el quinto criño, porque justamente el dueño de la tienda ha aparcado la puerta de su negocio, el propio dueño de su negocio se está echando a perder a sí mismo, y es que vivo aquí, ¿cómo que vives aquí? Vives aquí a 100 metros y gastas en 100 metros el coche, para venir a la tienda en coche, y claro, bueno, tú puedes, eres libre de hacer lo que quieras, pero esta es la mentalidad, no sé, Bañezano o la mentalidad de Asperger, no lo sé, si tú vienes de tu casa y aparcas delante de tu negocio, con tu coche, y no puede aparcar tu cliente, entonces tu cliente se marcha a otra tienda, donde se puede aparcar, estás perdiendo clientes, porque no todos los clientes de la Bañezano van dando, vale, calles peatonales, hay bien que hay calles peatonales, y otro día voy a hablar de la calle Astorga, una calle muy buena, peatonalmente, le criticaron a Tomás Limeres un montón, voy a salir a defenderse de Tomás Limeres, le conocí poco, pero le conocí algo, porque yo estaba en el diario León de Becario, haciendo prácticas, cuando estaba el de Concejal, y cuando la pera de famosa de Vía de la Plata a Sevilla, la pera era la rotonda esa que estaba donde el cuartel casi, Parking 37, por cierto, un negocio floreciente que había allí, de lavado, que terminó, pues, hay una cosa para todos los negocios y para todos los que coges un negocio, y esto me pasa a mí con los puestos del mercadillo de los sábados, yo compro fruta donde veo el precio de la fruta, a mucha gente nos da vergüenza pedir precios, sobre todo si vas buscando algo barato, porque das a entender que eres pobre, hay muchos puestos que no ponen el precio de la fruta, y hay mucha gente que no nos atrevemos a preguntar el precio, yo voy mirando los puestos y miro los precios, normalmente me doy una vuelta, y veo cuál tiene 5 kilos de naranjas, o 4 kilos de naranjas, 5 euros, entonces, miras y la segunda vuelta compro donde más barato lo he visto, miras todo y compras donde más barato, la gente que gana 3.000 euros al mes, como el alcalde, pues no tiene este problema, que por cierto, los alcaldes, ya os dije que no pagan zona azul, en muchas ciudades del mundo, o sea, ponen la zona azul a sus ciudadanos, y ellos están exentos de pagar, tienen el ticket, bueno, una vez que os he dado el consejo, está bien que haya zonas peatonales, porque a todo el mundo nos encanta ir al bar, y que el bar tenga una terraza, donde unas mesas en la calle, y que esa calle sea peatonal, hay calles en la bañeza que pueden ser peatonales, como la última parte de la calle de Astorga, por ejemplo, que está muerta, que en el próximo episodio os daré ya mi versión de por qué han muerto muchos locales de Cielos de Andocturno, aunque os lo podía decir yo ahora, es que, yo si me voy a, bueno, lo dejo para el próximo episodio, porque si no me enrollo, y hago un vídeo muy largo ahora, hoy voy a hablar del comercio, el pequeño comercio local, muchos negocios de la bañeza han tenido que trasladarse de zona, me acuerdo yo, donde estaba, todos nos acordamos donde estaba Esper, Esper Benavides, en Briba Mirabén, una zona que era muy cara de alquileres, por cierto, que tenías el supermercado Largo, allí en la esquina, pero bueno, todavía era un reducto, todavía aquí estuvo de reducto de aparcamiento gratis y en zona azul durante mucho tiempo, o sea que podías llegar allí, aparcar y comprarte el microondas y marcharte, cuando te, lo ponen todo complicado y te ponen difícil y ya no encuentras donde aparcar y te cobran por aparcar el ayuntamiento, pues, hubo negocios, en la otra, de otros domésticos también, Carvajo Milar, estaba todo el mundo, en donde la parada de los taxis y marchó para arriba, porque es mucho más fácil aparcar incluso, o sea, los negocios, que han querido mantenerse, han tenido que huir de la zona, huir de la zona central, había una ferretería en la calle, en la Plaza Mayor, yo, hombre, si vas a comprar un tornillo, no te importa que esté en una calle patronal, pero si vas a comprar algo de, una escalera, y te la vas a llevar la furgoneta a casa, y quitas todo el aparcamiento de la Plaza Mayor, entonces, ciertos movimientos que, vale, está muy bien, yo ahí, le critiqué a Palazulo y me las vi con él, la Plaza Mayor ha quedado muy bonita, y está muy bien tener un sitio de ocio y de escenario para las fiestas, etcétera, pero, claro, el aparcamiento subterráneo en la Plaza Mayor salía muy caro, el cierre de las plazas de aparcamiento de la Plaza Mayor, aunque fueran 20, 30, 40, las que fueran, conllevó un cambio de vida, o sea, yo antes llegaba, de León a donde fuera, y aparcaba en la Plaza Mayor, e incluso me tomaba un café en el bar, sin embargo, si no puedo parar, porque no hay aparcamiento, me marcho a otro lugar, yo me puedo ir a la gasolina, a la gasolina de cementerio, sé que voy a encontrar aparcamiento, y me pille de paso, si me cambias calles de sentido, me quitas calles, me quitas accesos, que si la calle del reloj es muy estrecha, y que, vale, pero ten en cuenta que cuando haces una maniobra de peatonalización del centro de la ciudad, que esto no lo tiene en cuenta, ninguno alcalde, vas a cambiar y transformar todo el comercio de la zona centro, que está muy bien poder ir por la calle del reloj sin que te pasen coches, comprando, pero ten en cuenta que los negocios que va a haber en esa calle, entonces, no pueden ser negocios voluminosos, que requieran carga y descarga de, o sea, yo no voy a comprar una mesita de noche, o una manta, había una tienda de muebles, o varias, cerca del ayuntamiento, Ferrero, e hijos, muebles, hombre, que te los lleva a casa, pero si tú vas a comprar, no, estuvo tan, no, Vázquez e hijos, Ferrero también estuvo al otro lado de la, también se trasladó a Vía de la Plata, donde pueden aparcar, si te vas a comprar un mueble grande, te lo llevan ellos a casa, Vázquez e hijos, Muelis Vázquez e hijos en la bañeza, era el que estaba para el ayuntamiento, para el otro lado, pero si te vas a coger un par de mesitas de noche, que igual te las llevas en el coche, y no puedes acceder con el coche, está obligando a ese negocio a trasladarse de, de zona, esto lo digo para todos los concejales de ayuntamientos, y no estoy hablando ahora ni del PP ni del PSOE, cuando hacen una trasladación de una calle, la ponen peatonal o semipeatonal, que debieran de mirar primero por los comerciantes de la ciudad, y todo influye en, incluso en los supermercados, porque no es lo mismo un autoservicio, por ejemplo, que había uno por la calle Corrado Blanco, me acuerdo yo, que anunció el traslado cuando estaba yo, en el periódico de los primeros años, no es lo mismo que un autoservicio, que da servicio a los vecinos del barrio, que un supermercado grande, que va a vender a los clientes, que tienen que venir de los pueblos de la comarca, y necesitan una comodidad, primero de acceso, y luego de aparcar. Yo creo que uno de los grandes errores de la bañeza, fue poner tanta zona azul como se ha puesto, por la necesidad, primero de tener una grúa, porque no había quien llevase los coches mal aparcados, y luego ya no sé si por necesidad de dinero del ayuntamiento, porque hemos puesto a mucha gente, y estamos, gastamos la mitad en sueldos, cuando te dicen que todo el dinero va a sanidad y educación, entre todos los impuestos, en la bañeza, en la mitad, o sea, la mitad de lo que recauda todo el ayuntamiento de impuestos, va a pagar a funcionarios municipales, que hay funcionarios que hacen bien su trabajo, en España hay muchos funcionarios que no sobran, en un ayuntamiento pequeño igual no, igual son necesarios todos, incluso más, oye, porque en funcionarios entra también la policía local, pero claro, si recaudas X de impuestos, esto vamos a hablar del Estado español, que hacía la, no es más, son tus impuestos, ya, el dinero del sueldo de Yolanda Díaz, no sé si son 6.000, 7.000, 9.000 euros al mes, me da igual, también sale de tus impuestos, y no va a hospitales, y claro, hay ayuntamientos que se ven la necesidad de poner zona azul, y cobrar a los que van a aparcar, poner radares, para cobrar a la gente, y tienen que poner un montón de medidas de sueldo de sur, para poner zonas 30, para que la gente se pase de la velocidad del radar, cuando, y dicen que es por tu seguridad, por tu interés, pero no, es por recaudación, pero claro, el ayuntamiento puede recaudar más, pero si a la larga van a cerrar muchos negocios, que había en esa ciudad, pequeños comercios, locales, bares incluso, porque la gente no puede parar, a comprar en ellos, porque las que tal la plaza de aparcamiento, que había a la puerta, por poner un carril bici, para que la gente, pague el parque en la zona allí, pues estás cargándote, el pequeño comercio de la ciudad, y al final, recaudarás menos por IBI, ¿cuántos bares había en La Bañeza? yo conté más de 50, hace unos años, ¿eh? Igual hace 15, 20 años había 50 bares, y ahora, pues estamos en la mitad. ¿Cuántos supermercados había y cuántos han cerrado? ¿Cuántos negocios había y cuántos han cerrado? Pues, bueno, si implanta una medida en la ciudad, hay que hacerlo con cabezas, pero muchas veces, hay concejales, y gente que entra de alcaldes, que entran con muy buenas intenciones, pero no tienen conocimientos, y toman medidas, que no saben lo que van a cocinar. Y bueno, pues esto es lo que pasa con el comercio en La Bañeza. Sobre todo tras el cierre de la Plaza Mayor, y la peatonalización de muchas calles, y que de esto vamos a hablar en el próximo episodio. Muy buenos días.